El señor Augusto ha dicho que hay cuatro personas entre ellos, el señor Augusto, que nosotros sabemos que ella es la torta actual de ella, es el secuestro, y ya tienen rescatada a Ana, paramos de verla aquí en la casa, estamos todos contentos, esperándola aquí, porque esperamos que la policía la traiga, si ella está bien, contento que la policía hizo su trabajo, y agarraron... ¿Tienen que todo el peso de la ley caiga en la zona, en toda esa plata? No, claro, de que se lo traigan aquí, ellos tienen que descargarle el peso de la ley, porque ellos cometieron sus delitos y tienen que pagarlo aquí, esperamos que esta familia estuvo continuada 48 horas, yo tengo los pies hinchados, de estar parado, de estar agestriándome por aquí, esto tienen que... ¿Hay que destacar que usted no tiene nada que ver con ese asunto, de que lo están acumulando y levantando, de mañana no tiene nada que ver? No, 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 nosotros no sabemos, eso es un cosa de 20 años, es un señor que estuvo casado con Ana, y que todavía está ella pagando cosas, que no tiene que pagar porque nunca, una mujer sufrida, pero Dios está ahí, y Dios le llamó a la policía para que actuara y agarraran a esta gente, Dios siempre está presente, y nosotros aquí oramos, una hora antes, oramos para que este caso se ordenara, y gracias a Dios, Dios ha resultado, bendito sea el señor. Yo soy orgulloso de que la policía ha actuado severamente con este caso criminal, un caso que últimamente se está dando aquí en San Francisco de Macorís, un secuestro que fue un secuestro abusivamente, venía a secuestrar a esta señora, una mujer que no sale de la iglesia, pero gracias a Dios le damos de que estos encostradores, la policía la anduvo inteligentemente, y dieron con ellos, y ya una patrulla de aquí, cogió para allá a Santo Domingo, para traer esos fugitivos criminales, esperamos que la justicia tenga compasión, y que me le dé con el gran peso de la ley, a esos grandes fugitivos criminales, que no tienen piedad de Dios, quiero que el señor me le dé una larga condena en la cárcel, y nosotros vamos a abogar, vamos a ir a la justicia, a abogar, porque me le den larga casa a esos criminales, esos delincuentes, que no tienen alma de Dios, ni corazón de gente, ni corazón de animales. Primeramente le vamos a dar gracias a Dios y a Todopoderoso, y le vamos a dar la gracia a la prensa, a todas aquellas personas que se unieron a la familia, a las autoridades, a todo aquel que dedicó un minuto de silencio, para tomar un minuto de oración y pedir, porque Ana estuviera bien, y así fue, porque estamos en victoria, el señor todo lo puede, el señor es real, al señor que nosotros le creemos, no es un señor de yeso, es algo verdadero, y tenemos la certeza de que como las autoridades, agilizaron el proceso, para su búsqueda y dar con ellos, así también, tenga agilidad, y cumpla con el proceso de condenar, esos criminales, que no fue, un cerdo que se llevaron de una granja, sino, una madre de familia, luchadora, trabajadora, y un ser demasiado querido por nosotros.